Pregunta. ¿Están casadas dos personas si ambos dicen aceptamos mutuamente como marido y mujer, delante de Allah como testigo, sin otros testigos presentes y más tarde con una celebración? Dicí hóndele a todo el mundo que están casados. Respuesta. Alabado sea Dios. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, no hay matrimonio sin un hueli o tutor y dos testigos. Es un hadith sahih. El imam al-Zilmidi, rahimahullah, dijo, la opinión correcta es que narra de Ibn Abbas, que dijo que no hay matrimonio sin pruebas claras. De conformidad con ello, los sabios entre los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam y los tabi'in y otros que le siguieron, dicen que no hay matrimonio sin testigos. Si la pareja mencionada en la pregunta no siguió las indicaciones anteriores, deberá realizar otra vez el matrimonio, esta vez con un tutor y dos testigos. Ya la sabe mejor.